El Centro de Idiomas tiene muchas novedades por contarnos y para hablar al respecto precisamente estoy en compañía de Omar Cabrales, su director. Bienvenido y cuéntenos estas buenas nuevas. Hola María Isabel, efectivamente en el marco de la celebración de los 30 años de la universidad, una fecha inolvidable, muy importante para nosotros como egresados, como docentes, como directivos. Tenemos una proyección importante del Centro de Idiomas puesto que no es una fecha para demeritar. En primer lugar, ya desde este año empezamos a cambiar los últimos niveles de nivel 5 de nuestras facultades, dándole un énfasis específico a estos niveles. Es decir, en nivel 5 de medicina llevamos inglés para medicina especialmente diseñado y en el segundo semestre del 2012 empezamos a implementar nivel 5 con énfasis en economía y negocios para la facultad de ciencias económicas y nivel 5 en derecho y relaciones internacionales para las dos facultades que les hacía falta este fortalecimiento. Tenemos también eventos para el segundo semestre, por ejemplo un teatro en inglés, un teatro británico en inglés que viene a hacernos una presentación importante y otro tipo de asuntos como publicaciones e investigaciones que vamos a empezar a hacer en el Centro de Idiomas. Venir los sábados a la universidad es maravilloso porque los niños se toman la U, se convierte casi en un kindergarten. Háblenos de estos cursos de los fines de semana. Sí María Isabel, efectivamente los sábados la universidad se llena de niños, es una cosa muy bonita, puesto que se ha venido implementando un curso de inglés para niños en el que están inscritos más o menos 157 niños. Ellos refuerzan sus actividades tanto de speaking and listening aquí con nosotros de sus colegios, reciben unas necesidades para complementar ciertas formaciones que aquí les hemos dado. Es un currículo especialmente diseñado para niños con profesores especializados en niños que hacen que la universidad el día sábado por la mañana se convierta, como tú lo dices, en un jardín infantil. Algo muy, muy, muy importante, puesto que le permite a los hijos de nuestros administrativos, a los hijos de nuestros docentes y a la comunidad en general ofrecerle este tipo de producto, estos cursos adicionales que ayudan a complementar la formación en segunda lengua de nuestros niños. ¡Eso hay ¡Eso hay ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, además de los artistas neogranadinos que son los que se dieron gala ese día, todos los 24 actos que se presentaron, pues tuvimos la oportunidad de contar con Dani Marín y con Estrellas Orquestra. De igual manera, pues hicimos un enlace estratégico a nivel de emisoras, la UMNG Radio, también con la emisora de la Policía Nacional, que participaron activamente haciendo del evento algo bien interesante. Los jurados también, importantísimos músicos y cantantes que en su época dan tantas glorias al país. Y antes de despedirnos, queremos hacerles una invitación muy cordial para que asistan este fin de semana a la versión número 25 de la Feria Internacional del Libro. Allí, nuestra casa de estudios cuenta con un imponente stand en donde hallarán toda la producción académica, literaria, investigativa y científica puesta al servicio de los colombianos. Con ustedes, nos vemos la próxima semana en nuestro programa A Mover el Camello. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!